Hay mucho para contar, como dijo la señorita Natalia Arena, que le mandamos un saludo, de paso, la voz de Código de Barras, hay mucho para contar en esta semana parlamentaria, señor Nicolás Castillo. Exacto, Luis, vamos a hacer un recorrido. Primero por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y luego vamos a terminar en el Congreso de la Nación, donde hay novedades. O no hay novedades, que esa es la noticia en cuanto al presupuesto 2025 y también un escándalo que sucedió esta semana con el tema de las apuestas online y un dictamen que ya está pronto para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. En primer lugar, si te parece, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, porque en una sesión especial el Senado Provincial convirtió en ley el RIGI bonaerense. Finalmente, Kicillof tiene su propio RIGI, es el Proyecto de Desarrollo Productivo y Fomento de Inversiones enviado justamente por el gobernador Axel Kicillof. Además, aprobó y giró a la Cámara de Diputados de la provincia la modificación del régimen previsional del Banco Provincial de BAPRO. Y atención con esto, tres ex libertarios, entre los que se encuentra Carlos Kicucci, ahora vamos a hablar de él, fueron fundamentales para conseguir el quórum y también votaron a favor. Sí. Llama mucho la atención esa situación. Pero después de la pelea aparte que hubo por la situación del RIGI. Exacto, bueno, también acá cuando hablamos de RIGI en la provincia de Buenos Aires, hablamos de, por ejemplo, lo que pasó con la planta de GNL, que finalmente se iba a instalar en Bahía Blanca, si no me equivoco, y después terminó yéndose a la provincia de Río Negro, porque justamente lo que hay que aclarar siempre, las leyes que salen del Congreso de la Nación, nosotros al tener un sistema federal de gobierno, cada provincia tiene que adherir a las leyes nacionales que se sancionan en el Congreso Nacional. Kicillof no había dicho nada respecto de ni la ley bases ni del RIGI puntualmente, con lo cual los inversores dijeron, bueno, nos vamos para Río Negro. En su momento también la localidad de Bahía Blanca había pensado en hacer su propio mini RIGI, porque también hubo un momento donde muchos municipios empezaron a darse vuelta a Axel Kicillof y decir, bueno, nosotros en todo caso, desde nuestros consejos deliberantes, vamos a tratar de impulsar nuestros propios régimenes de incentivo a las grandes inversiones. Pero bueno, en definitiva, Kicillof presentó el suyo, fue enviado a la legislatura el pasado 11 de septiembre, el 25 tuvo ya los votos necesarios para tener la media sanción en la Cámara de Diputados. Durante el debate, la iniciativa recibió el rechazo de la bancada del PRO, del PRO Libertad, recordemos el bloque que tienen Bullrich y Valenzuela puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, la Libertad avanza, el bloque oficial y la izquierda, en tanto que la UCR y el GEN, la coalición cívica, la UCR, más cambio federal y la Unión Renovación y FE, se abstuvieron de votar. Digamos, a este punto, ¿cómo fue que Kicillof logró la sanción? Sí, ¿cómo logró que voten los libertarios? O parte de ellos. Eso es lo más raro, porque en el Senado el oficialismo pudo convertirlo en ley gracias a los votos de los 21 legisladores peronistas y también 3 ex-legisladores libertarios. Ah, ex-legisladores. O sea, son legisladores actuales, pero son ex-libertarios. No, no, pero me refiero, sí, 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 a la Libertad avanza. Exacto, estamos hablando de Carlos Kicucci, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Llama mucho la atención porque yo, la verdad que este detalle no lo tenía. Carlos Kicucci obviamente fue el principal armador político de la libertad avanza, principalmente la campaña de Javier Milei el año pasado. Una persona muy allegada a Karina Milei, era casi que su mano derecha en todo lo que era la estrategia y el armado político. Lo cierto es que una vez que asumieron en el poder, le dieron mucho más, digamos, empoderaron en cuanto al armado nacional. Primero a Guillermo Francos con el tema de las negociaciones y demás y luego a Lule Menem. Lule Menem hoy es quien cumple el rol de Kicucci en Casa Rosada, principalmente con todo lo que tiene que ver con el armado nacional de la libertad avanza. De hecho, ayer estuve viendo fotos que estuvo Martín Menem en Jujuy con el lanzamiento oficial de la libertad avanza en la provincia de Jujuy. Y bueno, ahí es donde debería estar Kicucci y no está. Así que obviamente a raíz de estas diferencias con el gobierno, ellos se fueron, estos tres ex libertarios, armaron su propio bloque. Y lo que llama la atención es que apoyaron a Kicillof con este Rigi de la provincia de Buenos Aires. Que haciendo un poco de foco en qué es lo que consiste, busca crear empleo de calidad, desarrollar proveedores locales. También tiene que ver con la transferencia de nuevas tecnologías, la diversificación de la matriz productiva, impulso a las exportaciones provinciales y o sustitución de importaciones. Y reducción de los desequilibrios territoriales. Y también alcanza sectores del turismo y la logística, entre otros. Y promueve proyectos como la instalación de plantas o la ampliación de instalaciones ya existentes. Así como también de todo nuevo proceso productivo que no implique la reducción del empleo. Atención porque también tiene que ver con diferentes exenciones fiscales parciales sobre impuestos provinciales. Como ingresos brutos, inmobiliario y sello también. Y puntualmente un favorecimiento fiscal a todos aquellos proyectos que se localicen en zonas de recursos bajos. Que tendrán excepciones, exenciones fiscales por el plazo de dos años. Y también luego a partir de un 10%. Digamos, diferentes beneficios para desarrollos productivos en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay que ver qué es lo que va a suceder. También la planta GNL no va a volver. Directamente está cerrado en la provincia de Río Negro. En algún momento Kicillof lo había planteado desde algo político la decisión. Claro, en definitiva ahí lo que había dicho el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que el gobierno había metido la mano en esta situación. Sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo el gobernador de Río Negro, Beretil Neck. Tiene un buen vínculo con Guillermo Franco. Se han tenido diferentes reuniones en Casa Rosada. Entonces el gobierno de la provincia de Buenos Aires apuntó específicamente a eso. Eso por un lado. Por el otro, ahora nos venimos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos a hablar de la legislatura porteña? No, vamos a hablar del Congreso Nacional. Ahí el edificio del Palacio del Congreso en Rivadavia y Avenida Entre Ríos. ¿Qué está pasando con el presupuesto 2025? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? A ver, el gobierno como bien nosotros venimos diciendo tiene tiempo hasta el 30, tiene 15 días. Hasta el 30 de noviembre tiene tiempo para poder sancionar esta ley. En el sentido de, tiene que pasar por diputados y tiene que luego pasar por el Senado. Ya te digo que en 15 días eso no va a pasar. Con lo cual el gobierno que por el momento dice que no va a extender el plazo de sesiones ordinarias, en definitiva lo va a tener que hacer. Porque además hay una discusión que se está dando, no en la comisión. Ayer hubo una reunión de comisión, hubo un plenario de comisiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del legislador José Luis Spert. Se esperaba que tuvieran un dictamen en el día de ayer. Eso no ocurrió. Pero aparentemente se van a retomar las discusiones el próximo martes. Y ahí sí el gobierno va a intentar por lo menos llegar a tener las firmas para sacar un dictamen de mayoría y llevarlo al recinto. Lo cierto es que la discusión importante no se está dando dentro de la comisión y en el Congreso de la Nación, sino que se está dando en Casa Rosada. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con las negociaciones y las idas y venidas que está teniendo el gobierno con los gobernadores del interior, que le están pidiendo varias cosas, entre ellas que se reactiven determinadas obras públicas. Hay también, por ejemplo, un reclamo de los bloques dialoguistas del PRO y la UCR que tienen que ver. Por ejemplo, son cinco puntos que ya los gobernadores de estos espacios les hicieron llegar al gobierno, puntualmente a las reuniones que tuvieron con José Rolandi, el vicejefe de gabinete, con Guillermo Francos también. En la lista de estos reclamos figura, por ejemplo, el reparto del 1,9% de los impuestos coparticipables que eran destinados para financiar las operaciones de la disuelta AFIP, ya que no existe. Ahora piden coparticipar ese dinero. Luego, la liberación de los adelantos del Tesoro y la normalización de las deudas con las cajas previsionales. No transferidas al ANSES, que es otro punto muy importante, que inclusive estuvo también inmiscuido en toda la discusión de la movilidad jubilatoria, estas deudas que Nación tiene con las cajas de las diferentes provincias. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, el diario La Nación dice que está todo trabadísimo. Que desde el oficialismo se rehúsan a ceder en todos los puntos que exigen las provincias y apuestan a llegar a un término medio bajo la amenaza de que se desmorone la sanción de una ley. ¿Por qué? Los gobernadores están empezando a decir, bueno, preferimos que haya un presupuesto 2025 a que se prorrogue de vuelta el presupuesto 2023. Eso le permite al gobierno la maniobra de tener mayor discrecionalidad con las transferencias de partidas. Con lo cual, el gobierno también juega un poco a que terminen cediendo a las provincias que haya una negociación, que haya un punto medio dentro de estos reclamos para que finalmente se pueda llevar adelante la aprobación del presupuesto 2025. Porque de verdad lo que dice el diario La Nación es que la preocupación de las provincias tiene que ver con que nuevamente se prorrogue el presupuesto 2023. Un presupuesto que hay que decir, el gobierno dijo, bueno, estamos abiertos a la discusión, a esto que hablábamos inclusive nosotros con Venegas Lynch, ¿no? Puntualmente respecto de la cuestión universitaria. Sí, la nota que pueden encontrar en noticiariosur.com.ar y también en nuestro canal de YouTube en Frecuencia Cero FM. Exacto, sí, nosotros habíamos hablado con Venegas Lynch respecto de si el gobierno iba a aumentar las partidas presupuestarias o no. Y lo que él dijo, que es la versión oficial del gobierno, es el concepto de la manta corta. O sea, nosotros podemos dar un poco más a universidades, pero la manta es corta, no alcanza a cubrir a todos, vamos a tener que recortar en otro lado. Lo cierto es que... Algo que ya en algún momento también había planteado Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, cuando se habían dado algunas situaciones judiciales y la obligación de que el gobierno cumpla con determinados montos. No me acuerdo en qué partida era, si era con jubilados o cuestión educativa. Y dijo, bueno, nosotros sacaremos de otra partida presupuestaria, lo vamos a cumplir, no vamos a tener problema, pero lo sacaremos de otro lado. Exacto, el gobierno, digamos, en favor de poder cumplir con el superávit fiscal, lo que hace es, bueno, si querés que te amplíe una partida, decime de dónde la saco. Claro. Y eso también fue uno de los argumentos que usó el gobierno para desestimar luego, a través de un decreto, la movilidad jubilatoria, por ejemplo, y el financiamiento universitario. Lo cierto es que ayer en la reunión de comisión, José Luis Spert en ningún momento habló de que haya habido modificaciones a la ley original de presupuesto. Sí. En definitiva, cuando se empezó a mencionar el tema de que iba a circular el dictamen para que se firme, en realidad es el mismo que el gobierno presentó. Claro. Esto quiere decir que el gobierno no cambió ni una coma del presupuesto 2025 que presentó, recordemos, hará dos meses, dos, tres meses, en conferencia, no, en cadena nacional, recordaremos todos ese día. Bueno, el gobierno por el momento no cambió ni una sola coma y eso es lo que obviamente preocupa a la oposición, a la oposición dialoguista y a los gobernadores, teniendo en cuenta esta particular situación, que no se sabe bien cómo va a terminar, pero lo cierto es que el próximo martes va a volver a haber una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, comisión que hacía tres semanas no tenía actividad. Sí. En un momento donde obviamente el gobierno está bastante contra las cuerdas en términos de tiempo, pero veremos qué es lo que sucede la semana siguiente. Y para cerrar este código legislativo del día de hoy, no sé si habrás visto, Luis, el escándalo, el escándalo que se generó esta semana. Lo que pasó en la Cámara de Diputados. Vergonzoso. Una vez más son una tribuna de fútbol en el Congreso. Son noticias nada más por el nivel de violencia verbal que generan una y otra vez, en lugar de ser noticias por los proyectos que aprueban. Es que... Va, también hay proyectos que son vergonzosos que se aprueban, ¿no? Pero en este caso, las últimas noticias que tenemos del Congreso es simplemente por los cruces. Cuando se dicen rubia teñida... Mal teñida. Mal teñida, también. Digo, esas apreciaciones que se van haciendo unos a otros. Sí. Estamos hablando justamente de Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, y Silvana Giudici, del PRO. Tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte en la reunión de comisión en un plenario de cinco comisiones, puntualmente con el tema de la regulación de las apuestas online. Correcto. Qué tema que realmente, bueno, en Ciudad de Buenos Aires se está tratando mucho. Y también se quiere regular en el ámbito del Congreso de la Nación. Lo cierto es que finalmente se logró un dictamen que va a pasar al recinto de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que, en definitiva, lo que ocurrió, el dictamen, obviamente, que logró la mayoría, enumera todos los sitios en donde se prohibirá la promoción de las apuestas deportivas online. Y ahí es donde viene la discusión. Principalmente la regulación de las apuestas online tiene que ver con la prohibición de publicidad. Y en el caso del dictamen que firmaron la mayoría de los bloques, a excepción, obviamente, de la Libertad de Avanza, del PRO, donde está Udici, tiene que ver con que, por ejemplo, abarca desde plataformas, redes sociales, ahí es donde está el foco, cartelería en la vía pública, medios de difusión, hasta publicidad no tradicional, los famosos PNT en la televisión, o, atención con esto, auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual. E incluye también la prohibición de los bonos de bienvenida y alcanza también a influencers. Sí. Desde el PRO y también desde la Libertad Avanza, presentaron otro dictamen, en este caso ya, de minoría, donde dicen de prohibir toda publicidad, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Ahí dejan un gris puntualmente en cuanto a las redes sociales y los influencers, porque lo que sospechan desde la oposición dialoguista tiene que ver con una nueva incorporación del gobierno, principalmente a la cartera de Sandra Petovelo, de una persona que ahora va a estar a cargo de la Secretaría de Niñez, si no me equivoco, y que trabajó puntualmente en una empresa también de apuestas online que tiene mucho vínculo, por ejemplo, con el club River Play. Con lo cual el gobierno dice, bueno, la oposición, mejor dicho, dice, el gobierno acá tiene algún tipo de conflictos de intereses y ahí fue donde, obviamente, comenzó esta discusión muy, muy acalorada entre Ferraro y Udici, que obviamente se llevó las tapas de muchos diarios. A mí lo que me llama la atención es cómo va escalando, el nivel de agresiones, no vamos acá en esta columna a reproducir lo que se dijo, ya todo el mundo lo sabe a través de las redes, pero lo cierto es que esto también generó mucho debate interno dentro del Congreso a tal punto de que se está pensando en conformar una comisión de ética específica para tratar todas situaciones de violencia entre diputados. En la situación, en el momento se desmadró la presidenta de la comisión en ese momento lo que había dicho era, bueno, o se calman o llamo a seguridad, finalmente seguridad tuvo que intervenir, pero bueno, realmente fue una situación bastante complicada la que se vivió en el Congreso de la Nación, lo cierto es que se logró este dictamen respecto de la regulación de las apuestas online y veremos luego qué sucede en el recinto de la Cámara de Diputados. Gracias.